¡Y listo! Ya vimos los últimos tres mini talleres, por lo que ahora vamos a hacer una composición final. ¡Vamos! Comenzaremos haciendo nuestra composición. Yo en este caso lo que voy a hacer es utilizar las letras, algunas mucho más grandes, otras mucho más pequeñas, para de esta manera que, como platicábamos, el desorden que armemos parezca que está ordenado. De cualquier manera le estamos dando algunos toques interesantes a las letras, para que puedan así convivir y se vean unas letras mucho más decoradas, mucho más diseñadas. Vamos a agregar algunos ornamentos, ya lo platicábamos anteriormente, son los que nos van a ayudar a cubrir algunos huecos y espacios en blanco que tengamos en nuestra composición. Recuerda, se puede borrar. Siempre que te equivoques, corrígelo, hasta que estés totalmente seguro de que así es como te gusta y está perfecto. Le estoy poniendo aquí algunos detalles a las letras. Intenta hacerlo exactamente igual que yo. Hagamos algunas letras más chicas, más grandes, por ahí vamos viendo que, por ejemplo, arriba de la E me quedó algún espacio, entonces de alguna manera podríamos cubrirlo. Si no estamos totalmente de acuerdo, lo borramos, hacemos mucho más grande la letra y así cubrimos ese espacio que veíamos que teníamos ahí. Utilizamos más ornamentación. Acuérdate que los detalles en nuestra composición son lo que le van a dar un toque mucho más profesional, un plus, siempre se va a ver mucho más lindo. Vamos por la última frase. En esta yo voy a utilizar una letra mucho más clásica. Como te puedes dar cuenta, utilicé letras script o cursiva y las combiné con algunas sin serifas. Como te platicaba anteriormente, la combinación de estos dos o tres tipos de letras siempre le dan un mayor dinamismo, por lo que te invito a que pruebes a hacer diferentes tipos de letra y combinarlos. Aquí no me convenció mucho la idea que tenía, por lo que decidí borrarlo, y entonces escribir con una letra sin serifa la última parte de mi frase. Estamos a punto de terminar, como puedes ver, los diferentes estilos de letras, meterles alguna ornamentación, algunas ideas, florituras y demás, siempre le dan a nuestro trabajo un plus y queda muy lindo. Y terminamos. Muchas gracias por quedarte conmigo en cuatro videos. Espero que hayas aprendido muchísimo. Como viste, es un poquito caótico el gis. Terminamos todos embarrados. De hecho, si vistes de negro como yo, vas a terminar seguramente muy sucio. Pero, esta es una herramienta muy amigable porque puedes hacer muchas cosas, como ilustrar, escribir, dibujar letras, combinar colores, todo lo que se te ocurra. Entonces, sácale mucho provecho a tu pizarra. Esta fue la composición que hicimos el día de hoy. Por favor, si la haces, tómale foto y sube las redes sociales y etiquétame de este lado. Siempre te dejo mis redes sociales. Y si te gustó el video, por favor, ayúdame suscribiéndote, compartiendo y dando like a los videos. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien, cuídense mucho. Bye, bye.